¿Qué haces si se te daña la nevera? No vas donde el panadero, buscas al eléctrico. ¡Es de lógica! Por eso, si te enfermas, tu médico u odontólogo son los únicos profesionales autorizados en Colombia para recetar medicamentos. No tu vecino, ni tu tía. Y los únicos lugares autorizados para adquirir medicamentos son las droguerías. De otra forma, puedes atentar contra tu salud. Es de lógica, no te automediques, tu salud es tu vida. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Muchas gracias, y toda esa presentación tan amplia, les digo lo que soy, soy médico saludista y actualmente soy miembro fundador de la Asociación Colombiana de Salud Pública, que es una asociación que hemos constituido recientemente, llevamos cerca de dos años, con el afán de mover un poquito el tema de la política de salud. Voy a hablar de la política de salud universal y atención primaria. Este es un tema que yo lo he propuesto más porque considero que los médicos debemos tener una formación en política y porque los ciudadanos debemos, en alguna medida, saber de dónde proviene la política y qué está pasando con lo que nos hacen las políticas públicas y qué es lo que está de moda también, qué es lo que está de moda también. Pero sobre todo, saber que en el mundo y en el escenario de la salud pública hay algo distinto a lo que efectivamente aplica el país. Estas cosas que vamos a decir, seguramente Colombia no las aplica, no las ha considerado porque en Colombia ha sido muy difícil, mañana hay un panel sobre el plan de desarrollo y las reformas en salud y ese es un panel bien complicado por lo que implica lo que está pasando para la salud en estos últimos años y lo que sigue pasando en este periodo de gobierno. La política de salud universal, a ver, de manera sencilla, ¿cómo les digo qué es eso? La política de salud universal es una política emanada el año pasado de la Organización Mundial, de la Organización Panamericana de la Salud y la atención primaria en salud es una estrategia que se ha planteado para operacionalizar la política y esto tiene una trayectoria bastante larga, voy a ver si esto me va dando cambio. Entonces yo quiero hacer un énfasis aquí, porque sé que estoy en medio de un grupo médico y hay un mensaje, hay un mensaje en el trasfondo y es que hay una medicina diferente también. Esta medicina basada en la tecnología, basada en la capacidad clínica y tecnológica es bien importante y además muy bonita, pero tiene un problema y es que no tiene acceso… ¿hay interferencia o qué? No, yo lo estoy pasando de ahí, sí, yo lo estoy pasando de ahí. Decía que esta medicina, a pesar de lo avanzada y de la eficacia que tiene, tiene el problema poblacional y es que no le llega a toda la población. Hay grandes dificultades para que la medicina que ustedes están viendo, que este congreso está mostrando, le logre llegar a la población. Son muy pocas las personas que tienen acceso. Y eso porque no se cumple una política justamente de salud universal. La idea es que avancemos hacia una política de salud universal como está planteada y como debe ser. Cuando hablamos de la política de salud universal, hay varios terminatios que van apareciendo allí, y que yo también quisiera que lo miráramos y lo diferenciáramos y supiéramos dónde estábamos parados. El concepto de cobertura universal. El concepto de cobertura universal es un concepto que ha sido empujado fundamentalmente por los organismos financieros como el Banco Mundial, el otro banco, el BID, el Banco Interamericano, también el Banco Interasiático, diferentes organismos financieros, un poco menos las Naciones Unidas han impulsado el concepto de cobertura universal. Para empezar, y ustedes lo dirán como médicos que trabajan allí, en los hospitales y en los servicios, y Colombia tiene cobertura universal. Desde el gobierno de Santos se declaró la cobertura universal en Colombia, es decir, el 100% de las personas tienen atención sanitaria, lo cual es una mentira, ustedes lo saben que es una mentira. Porque ese concepto es absolutamente manipulado y equivocado. Y otro mensaje que traigo aquí en esta primera diapositiva, en el titular, digo, hablo de un enfoque comunitario e interprofesional. Esto no es pues un trabajo únicamente de medicina, ni es un trabajo únicamente de saludistas, sino que es un trabajo de todas las profesiones que tienen que trabajar con salud. ¿Dónde va la salud universal? De esto venimos hablando hace rato. Solamente el año pasado se formula la política de salud universal, pero de hace rato venimos hablando de atención primaria, venimos hablando de salud para todos. Por eso digo que de Almahata a Astana, ahí aparece con tilde, efectivamente es con tilde, pues yo la pronuncio Astana. Hay otros que la pronuncian Astana, porque en aquella ciudad de la antigua URSS, en Almahata, se formula por primera vez la estrategia de atención primaria en el año 1978. Y nuevamente 40 años después, es decir, el año pasado, se vuelve a reunir los diferentes países del mundo para plantearse qué hacer con la atención primaria. Y se reúne en una ciudad cercana también allí, Almahata, que queda en Kazajistán, una de las antiguas repúblicas ex-soviéticas, donde se gestó por primera vez la concepción de atención primaria en salud. Y digo que vamos del enfoque de bienestar que era el de aquella época, estamos en una época del bienestar, más que, peor aún, más que bienestar, que todavía seguimos en ello, digamos, de la beneficencia, por no decir de la caridad, a un nuevo planteamiento de la garantía del derecho a la salud, que es lo que ahorita defendemos en la declaración de Astana, y que defendemos en la política de salud universal. Yo quiero mostrar aquí, en este gráfico, y ahí me puedo detener, pues, un día entero, pero bueno, vamos a pasarlo un poco de largo. Y ustedes me van diciendo, el tiempo, tengo 30 minutos para esto. Aquí está el planteamiento de lo que recoge gran parte de la política. Yo quiero mostrar, y mañana van a tener una discusión de lo que ocurre con la reforma colombiana y lo que ocurre con el Plan Nacional de Desarrollo. Aquí puede haber explicaciones de lo que ocurre y lo que se va a plantear allí. Yo veo que hay un mundo, vamos a ver si este aparatico sí funciona porque es digital, y entonces no funciona tan fácil, bueno, aquí es imposible. Nosotros empezamos aquí en 1978, lo que pasa es que es muy lento, creo que lo están tirando por Wi-Fi, ¿cierto? Entonces, aquí en 1978 iniciamos con el planteamiento de la política de salud para todos, en Almahata, con atención primaria en salud, de eso vivimos todo este periodo, durante todo este periodo, hablando de atención primaria, y Colombia habló de atención primaria también, los que ustedes que son estudiantes y los jóvenes, hay muy poquitos aquí que son de más edad, que sí les tocó vivir la atención primaria en los años del Sistema Nacional de Salud del 75, una atención primaria que fue solamente hasta el año 1993, porque en Colombia se daba un gran quiebre en el año 1993. Quiero mostrar aquí, ahí en rojo en el centro, el indicador no me deja llegar, en rojo aparece un concepto que es el de ajuste estructural. Estas políticas, como la de salud universal, como la de atención primaria, como la de salud para todos, esas políticas tienen una concepción de bienestar, y una concepción del derecho a la salud, y una concepción política por las poblaciones. Sin embargo, el ajuste estructural, que recoge todas las políticas neoliberales, y todas las reformas económicas del Estado, y sobre todo, que impactaron en América Latina, pues se oponen a ello. Van en contravía de la política de salud, van en contravía del derecho a la salud, van en contravía de los derechos humanos, y van en contravía de la política de salud universal, y por ende van en contravía, y esto es en el mundo entero, van en contravía de lo que han sido los planteamientos de la atención primaria, y la salud comunitaria, y la participación comunitaria. Usted sabe, inclusive, que en Colombia, por la participación comunitaria, que es lo que vengo a recomendar aquí, y que es lo que recomienda la política de salud universal, pues por eso matan la gente en Colombia, por eso están matando los líderes sociales. Entonces, esto es bastante complicado, pero hay que decirlo claramente, ¿no? Entonces, en la misma vía de lo que es la política de salud para toda atención primaria, que llegó hasta el año 1993 en Colombia, pues se formularon los Objetivos de Desarrollo del Milenio, allá ven ustedes ODM, como Objetivos de Desarrollo del Milenio, después de ajuste estructural, esos objetivos tuvieron una meta hasta el año 2015, pero en el año 2015 obviamente se vio que no se cumplían ahí en el 2015. Si usted mira hacia arriba, tengo los ODS, esto también hay que saberlo, como Cultura General del Médico, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy nos movemos en qué entonces. Allá, si podemos mirarnos, nos movemos en tres cosas como política global. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Determinantes Sociales de la Salud, los DSS que se formularon en el año 2008, y al lado ya terminando la diapositiva sobre esa misma línea, aparece la Salud para Todos, la Atención Primaria con la Declaración de Astana, que fue en el año 2015, y la Política de la Salud Universal, que también se formula en el año 2015-2014, en una perspectiva, pues, como les decía, del derecho a la salud. Esa es la idea, pero sabemos que el mundo está en crisis, y que hay una gran crisis de la democracia, una gran crisis de la democracia que tiene conexión directa con todo el tema de las reformas económicas del Estado, y con todo el tema de las políticas neoliberales, y del ajuste estructural que se dio en América Latina desde los años 80, los años 90, que Colombia lo utilizó con mayor énfasis, ya tardíamente, ya recuerdan ustedes, los dos gobiernos de Uribe, pero casi todos estos gobiernos han sido de corte neoliberal, desde César Gaviria, por ejemplo, hasta ahora. Estamos todavía en esa égida neoliberal, un país que ha mantenido muy fuerte la tendencia neoliberal, por lo tanto, esto explicaría que un país como Colombia no aplica suficientemente la política de salud universal, y no aplica suficientemente la atención primaria. Colombia en el año de 1993 prácticamente proscribió la atención primaria, de 1993, esto sí lo saben todos ustedes, se formula la Ley 100 de 1993, la gran reforma del sistema de seguridad social en Colombia, la gran reforma de la salud. Y hasta ahí llegó la atención primaria, hasta ahí llegó la salud pública. La Ley 100 de 1993, una ley que fundamentalmente legislaba alrededor de unos seguros de salud, y de unos sistemas prestacionales fundamentalmente de orden privado, y todavía estamos en la etapa de la Ley 100 de 1993, a pesar de que los diferentes países han cambiado ya, han tendido más hacia la democracia, han tendido más hacia los conceptos sociales, han tendido más hacia la reforma de los sistemas de derechos a la salud. Ustedes ven que varios países de América Latina han cambiado la tendencia economicista, la tendencia, por decirlo así, de la derecha política, y han pasado a una tendencia distinta. Países como, recordemos a Brasil con Lula, recordemos a Argentina con Kirchner, recordemos a Bolivia con Morales, recordemos a Venezuela cuando estaba Chávez, recordemos a Ecuador, recordemos a México, recordemos a Cuba, a la misma Costa Rica, recordemos a Nicaragua. Son países que han estado desde una óptica más cercana a estas concepciones de la política de salud universal y de la política de atención primaria. Allí se ha desarrollado efectivamente la atención primaria. Colombia no ha podido dar el salto todavía a esas tendencias sociales, uno espera que sí las tenga que dar, porque esto de todas maneras es pendular en la historia y es oscilante, pero Colombia no ha dado todavía el salto hacia los sectores más democráticos, a las concepciones más democráticas y sociales. Y a donde uno esperaría que se pudieran aplicar estas políticas relacionadas con la política de salud universal, con la atención primaria, con la defensa del derecho a la salud. Bueno, ese es el panorama, ese gráfico anterior era el panorama de lo que se ha dado en estos 20, 30 años para llegar a tener la política de salud universal hoy formulada desde una concepción social y de derechos y con una estrategia que es la atención primaria en salud. La declaración de Almahata, que es la primera declaración de atención primaria, esto lo han conocido todos, no la voy a leer, simplemente hablaba de una asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías propias. Aquí había un problema, aquí hubo un problema realmente con la atención primaria de Almahata y es que tuvo una concepción muy reducida y terminó haciéndose una medicina para pobres, una medicina con mucha precariedad y esto realmente no nos gustó, no nos gustó a muchos y no fue suficiente. Así todo, países como Cuba o países como, como estos países de la éxita socialista logran aplicar una atención primaria que ha servido a los intereses de la salud y por ello los indicadores de salud en estos países de corte socialista fueron mucho mejores que en los países de corte, no digamos capitalista, países occidentales que llamaba cuando el mundo estaba dividido entre dos polos, entre occidente y oriente o entre países de corte pro-soviético y países de corte pro-norteamericano donde se ha ubicado siempre Colombia y hoy Colombia está perfectamente alineada en el hemisferio por el lado de los Estados Unidos y desde luego las corrientes neoliberales y las corrientes economicistas. Pero 34 años después, es decir, al hoy, al año pasado la conferencia del Madata se consideró una estrategia social con un objetivo de lograr la equidad y lo planteamos el afán de lograr la equidad, el afán de lograr la salud y contribuir al mejoramiento de los indicadores de salud. Hoy sabemos y esto nos lo planteó la Comisión de Determinantes Sociales del año 2008 que muchos críticos hay desde la izquierda contra la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud se planteó que el problema el problema de la salud no es la tecnología el problema de la salud tampoco es la riqueza mucho tiempo nos pasamos diciendo que la gente se enfermaba de pobres y se morían por pobres lo cual es una verdad lo sabemos todos nosotros pero hoy sabemos que peor aún no es por pobre es por desigual usted se muere y se enferma fundamentalmente por la desigualdad social y esa desigualdad se plantea en términos de etnia en términos de género los hombres somos grandes culpables de mucha de la morbid mortalidad según la concepción de género que se viene manejando y en términos de clase social que desde mi punto de vista es el principal determinante de la mortalidad y la morbididad en la población y también del desarrollo de la salud y también del desarrollo de la medicina entonces la atención primaria hoy se plantea en términos también de enfrentar la desigualdad y lograr la equidad la declaración de Astana que es apenas del año pasado y esto es lo lo nuevo que no tiene nada nuevo lo nuevo como definición de política dice que apoyamos la implicación de las personas las familias y las comunidades y la sociedad civil mediante la participación aquí quiero hacer un comentario y es que gran parte del trabajo que era estatal se le delega o se le relega a la sociedad civil y quién es la sociedad civil pues según parece la sociedad civil somos nosotros la sociedad civil somos los que no son de la sociedad los que no aparecen alineados dentro del buró político estatal porque el Estado ha perdido mucho poder el Estado ha perdido mucha fuerza en el mundo y en estos países de América Latina sí que ha perdido fuerza el Estado se ha reducido el Estado el neoliberalismo prácticamente acaba el Estado además de arrodillarlo al servicio de los intereses de los emporios financieros y de las empresas de las empresas de corte económico tenemos el caso cercano a la salud del complejo médico industrial y de las empresas farmacéuticas entonces el Estado que era el gran regulador que era el gran prestador de servicios en los años 70 80 en la etapa del bienestar hoy prácticamente desaparece y muchas de las actividades de la salud pública de las actividades sociales se le dejan a la sociedad civil lo único positivo es que ha permitido que la sociedad civil se organice en alguna medida y los grandes movimientos que tenemos sociales las marchas por ejemplo y ahora con el tema de las redes sociales posiblemente hay una alternativa de poder ahí que podemos ir cojando de mejor manera para poder enfrentar al Estado porque el Estado está cooptado por los intereses de las empresas económicas y por los grandes capitalistas financieros pero entonces la declaración de Astana plantea que es con las familias con las comunidades y con la sociedad civil aquí hay un concepto nuevo que es lo que yo quería destacar en esto de hablar de las familias hablar de las comunidades y de la sociedad civil nos permite construir una alternativa que es lo que yo llamo hoy la salud comunitaria la salud comunitaria también es vieja pero tampoco se volvió a hablar de la salud comunitaria hoy podemos estar hablando nuevamente de salud comunitaria y los que son saludistas aquí me acompañarán en esto o nos tenemos que poner en sintonía de que hoy definitivamente le traemos que trabajar a la salud comunitaria varias universidades vienen avanzando en hacer propuestas de salud comunitaria es decir de la comunidad partiendo del enfoque de las familias y partiendo y tomando los individuos también porque antes trabajábamos la salud pública desde una concepción más estatalista desde una concepción más del Estado y desde una concepción de poblaciones muy amplias pero hoy sabemos que esto no ha sido efectivo y que va a haber que bajarlo a unos niveles donde podamos trabajar directamente con la gente y ahí es donde estamos lanzando un mensaje también a la medicina la medicina tiene que bajarse también hasta allí ojo que le estoy diciendo la medicina no es que tiene que desarrollarse es que tiene que bajarse al nivel de la gente al nivel de las poblaciones de todos los ciudadanos y que tampoco la medicina está hecha para hacer caridad que en alguna etapa nosotros como médicos hicimos bastante caridad no, no es para hacer caridad es para que políticamente entendamos lo que está pasando en el país lo que está pasando en los países en las sociedades en las poblaciones y hagamos un trabajo mancomunado con las poblaciones con la participación de la gente y con un enfoque familiar de eso hay algún comentario al final la salud universal pues se plantea porque hoy tenemos una población mundial que menos de la mitad de la población mundial recibe servicios de salud ahí en la letra roja ustedes verán algunas cifras que nos permiten hablar de que casi 100 millones de personas son empujadas a la pobreza extrema debido al pago de los servicios de salud ustedes saben que con la reforma de 1993 pero aún en países como el África la gran reforma sectorial de corte economicista ha llevado a que sean los ciudadanos pobres los que tienen que pagar la atención médica y había un aforismo que a mí me pareció brutal brutal por lo bruto no utilizando la palabra en otro sentido de decir que había que enseñarle a los pobres a que se ayudaran ayudaran a sí mismos o a que pagaran mejor dicho es el extremo de lo que ha ocurrido con la concepción neoliberal en esto entonces Astana la declaración de Astana está diciendo que con ese cerca de 100 millones de personas empujadas en la pobreza por el pago de los servicios y que se estima que un niño muere cada segundo en su mayoría por las causas prevenibles por causas prevenibles que ustedes dirán bueno ¿cómo trato? ¿cómo prevengo la diarrea? ¿cómo prevengo la enfermedad respiratoria? ¿cómo la inmunización? listo esas son las causas prevenibles pero el gran determinante de todo esto es la política el gran determinante es la la diferencia de clase social la desigualdad social pero detrás de la desigualdad social está el papel de la política de los políticos que son los que han llevado al mundo a esta situación ¿por qué? porque el Estado ya les decía está cooptado por los grupos económicos lo ven ustedes aquí en Colombia el Parlamento está cooptado por los grupos económicos el Parlamento en Colombia está cooptado por las EPS tenemos un gobierno corporativista fundamentalmente articulando una burocracia electoral con unos grupos económicos y esa es la causa de lo que está sucediendo en el mundo entonces la nueva política de salud universal emanada pues ya de este siglo XXI habla de que el camino nuevamente de la atención primaria es necesaria para lograr la salud universal como derecho de todos y de todas las personas con calidad y justicia social hoy el enfoque tiene que ser el de la justicia social y solamente resolviendo los problemas de la justicia social a nivel nacional a nivel local pero también a nivel global es decir cómo enfrentamos poderes tan poderosos como el que tiene el señor Trump que está atropellando al mundo y que está propiciando mayores desigualdades en el ámbito de la globalización eso cómo lo resolvemos bueno con justicia global eso hay un capítulo grande que yo he venido trabajando en los últimos años y que quisiera pues esplayarme en ello pero no vamos adelante porque aquí lo que tenemos que resolver entonces son esas asimetrías en las relaciones de poder y en las relaciones sociales en el mundo y en el país mismo cómo podemos resolver esa asimetría es donde tenemos que poner toda nuestra argucia para consolidar movimientos sociales y estrategias de parte de la gente de la población de nosotros y generar algún poder que pueda enfrentar el poder el poder tradicional y el poder de las clases de las clases porque la diferencia también aquí es de clase social pareciera que las clases sociales hubieran desaparecido según la concepción neoliberal pero no hay tal las clases sociales lo que ya no es ahondado las diferencias entonces plantea la política de salud universal como una estrategia para lograr el acceso universal a la salud y la cobertura universal yo a mí me gustaría que diferenciamos los dos términos acceso universal que es lo que requerimos que la gente acceda a los servicios de salud y la cobertura universal que es solamente una cifra estadística basada en posibilidades de conseguirse un seguro conseguirse un carnet con el cual no lo atienden Colombia puede tener esa cobertura del gobierno dice que tiene 98% pero las cifras internas en el ministerio dicen que eso no llega al 90% y los cálculos que hacemos desde la academia decimos que eso puede estar por ahí en el 60% así todo eso no es esa cobertura universal aunque fuera del 100% como la quieren hacer aparecer en Colombia mañana seguramente lo debatirán esa cobertura universal no es la que deseamos la que deseamos es que haya una entrada libre de la gente a los servicios de salud esa libre entrada a los servicios de salud por definición práctica sería la atención primaria esa sería la atención primaria y que no es propiamente un primer nivel la atención primaria es la atención en el primero en el segundo en el tercero y en el último nivel que la gente tenga la posibilidad de ser atendida de manera integral y con continuidad en el sistema de salud no es que le den la puerta de entrada como se dijo en Almahata en 1978 no, esto es distinto es que tenga la seguridad de que se le atiende el problema desde un principio hasta la más alta complejidad este sería el resumen y esto sería lo que uno tendría que tener en mente si es que hay algo novedoso porque esto es una concepción política simplemente y social pero si hay algo novedoso que usted tenía que tener en mente qué es lo que dice la política de salud universal del año 2015 un modelo de institución estatal que le permita garantizar el derecho a la salud un modelo de atención basado en la atención primaria como lo venimos explicitando y claro los mecanismos de participación social efectiva y que pueda trabajar desde el punto de vista de superar las desigualdades y tener en cuenta la diversidad de diferente orden sobre todo de tipo cultural mecanismos de regulación y fiscalización del sector privado que se pueda controlar el sector privado lo que ha pasado en Colombia en los últimos 30 años con la ley 100 de 1993 que el sector privado hizo lo que quiso estamos refiriendo a las aseguradoras fundamentalmente hizo lo que quiso con los trabajadores de la salud hizo lo que quiso con los pacientes e hizo lo que quiso sobre todo con el dinero de los ciudadanos se plantea entonces que hay que enfrentar los procesos de determinación social esto de la mano de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud del año 2008 que planteaba que lo que había que enfrentar es la desigualdad esos procesos de determinación social hay que enfrentarlos no solamente atender la patología no solamente atender la enfermedad o atender o tratar los microbios como causa de las enfermedades o los factores cancerígenos como causa de la enfermedad sino fundamentalmente tratar el problema político fundamentalmente tratar el problema de la desigualdad económica y fundamentalmente tratar el problema de la financiación para la ciudadanía en general y no discriminar a los pobres que hay que darles atención porque son pobres sino hay que atender a la gente en su totalidad porque son ciudadanos con derechos la salud pública tiene que volver a ser el eje orientador de la respuesta del Estado y la salud pública tiene que ser de una concepción efectivamente como está esta disciplina planteada desde hace muchos años y tener en cuenta los recursos humanos como sujetos protagonistas de la construcción y consolidación de los modelos de atención en la etapa colombiana de la ley 100 de 1993 ustedes saben ustedes son recursos humanos de esa etapa todavía en esa etapa los recursos humanos no hemos tenido la capacidad de intervención ni la capacidad de pensamiento ni la capacidad de decisión porque nos lo han impedido otras fuerzas mucho más poderosas hay que tener una utilización racional e innovación de los recursos tecnológicos desde luego y ahí la conferencia anterior veía cosas muy interesantes en términos de tecnología y un modelo de aseguramiento pero aseguramiento universal y aseguramiento social para enfrentar los seguros privados para enfrentar la competencia de las empresas privadas y de las pólizas de salud eso sería como el ideario que proponen esta declaración universal que se debe estar moviendo por todos los países Colombia es muy tímida para admitir estas políticas Colombia fue muy tímida para admitir que la APS se renovaba y se impulsaba en el mundo desde el año 2005 nuevamente después de la crisis de los 90 Colombia vino a introducir la atención primaria en salud en el año solamente en el año 2011 en la ley 1438 en la ley 1438 del 2011 después de que en el 2005 ya se hablaba de renovación por todos los países de América Latina Colombia la introduce en el año 2011 en la ley 1438 pero todavía ya no la aplica como debe ser y aparece la política de salud universal algunos de ustedes estarán trabajando las famosas Rías las rutas de atención integral que hacen parte de ese modelo de atención integral que se formuló en el ministerio anterior cuando estaba Ruiz en el viceministerio y que recogía algunos de los elementos de la atención primaria con algunas contradicciones en los modelos y en los enfoques porque trataba de compaginar la atención primaria con el modelo de seguros o con el modelo de riesgo y eso es muy complicado tratar de mezclar estas cosas entonces Colombia todavía hoy no logra echar mano de la política de atención primaria a pesar de que la tienen una ley como la ley 1438 desde el 2011 pero fue una gran lucha sobre todo de los gobiernos anteriores por impedir que se aplicara la atención primaria entonces los antecedentes de la atención primaria ya los pasamos los dijimos desde hace rato hoy el tema fundamental algunos algunos gobiernos de cortes más sociales de izquierda en Bogotá empujaron mucho la atención primaria en las décadas pasadas y tenemos ahí pues ya un un ejemplo importante de cómo se puede trabajar la atención primaria integral no la atención primaria básica ni la atención primaria basada en la puerta de entrada ni la atención primaria pensada como medicina para pobres que fue lo que nos pasó en los años 70 hoy y esto con Almahata nuevamente esto es del año 78 pero estamos hoy todavía en este punto todos los ciudadanos del mundo alcancen un grado aceptable de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva todavía estamos aspirando a esto en el año 1977 se formuló la estrategia de salud para todos en el año 2000 obviamente no llegamos a esa estrategia después tenemos que formular los objetivos del desarrollo del milenio y ahora andamos con los objetivos de desarrollo sostenible donde el tercero es el que tiene que ver con el bienestar y con la salud para que lo mantengan en mente objetivos de desarrollo sostenible que están planteados con unas metas específicas hasta el año 2030 porque nos planteamos una agenda al año 2030 donde lo central es la salud la educación el ambiente y sobre todo desaparecer el hambre en el mundo porque los anteriores objetivos decían que hay que disminuir el hambre a la tercera parte o la mitad lo que hace éticamente muy lamentable que se plantee que se reduzca el hambre a la mitad no se puede permitir que existan ciudadanos con hambre en el mundo éticamente no se puede permitir pasamos un poco esto de la renovación ya les hablé un poco de la renovación en el año 2005 y les hablé de lo que hizo Colombia con la renovación se plantearon unas áreas de política que fueron también universales desde donde viene el concepto de cobertura universal al cual le estoy criticando hoy porque hay que hablar de salud universal y hay que hablar de acceso a los servicios de salud no es que tenga un seguro no lo tenga no que tenga la posibilidad de ser atendido en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento cuando se enferme o cuando necesite una atención situar al individuo en el centro de la prestación de servicios esto lo dijimos desde la renovación e integrar la salud en las políticas públicas en todos los sectores hoy hablamos de políticas públicas en todos los sectores concepto que lo que lleva es a plantear que en cualquier ministerio tienen que trazar políticas de salud si hay una política ambiental en Colombia hay un debate bastante fuerte con el tema ambiental este gobierno extractivista y muy echado a la usanza de la acumulación capitalista lo que pretende es depredar el ambiente depredar el ambiente y ponerlo al servicio de los grupos económicos y del mismo capitalismo internacional en contra de la salud y en contra en contra de la salud ambiental y en contra de la salud de los ciudadanos complicado es muy complicado hacer salud pública en este país me parece a mí pero hay gente que cree que está haciendo salud pública los tres elementos centrales que planteó la ley 1438 del 2011 en Colombia fue en los servicios de salud la acción intersectorial hay que trabajar con todos los sectores este tema de la intersectorialidad lo tiene la salud pública desde vieja data y es como lograr unir educación como lograr unir salud obras públicas hasta hacienda hasta poner a los militares a trabajar por la salud pareciera que son para otra cosa pero la verdad es que deben pensar en el bienestar y en la salud de la gente también y la participación en social y comunitaria la cual ya hice algún comentario y que estaba al orden del día en este país por la matanza de los líderes sociales este fue el modelo que se trabajó en Colombia les decía en el llamado Mías o las Rías o el Maite que hoy es el modelo de atención integral territorial este modelo recogía varios conceptos de la salud pública los ponía todos en un solo escenario en un solo círculo que era la atención primaria la salud familiar el cuidado la diferenciación y la gestión de riesgos y los determinantes sociales de la salud pero como les decía esto es para otra conferencia esas cosas no se pueden mezclar todas porque unas llevan a un enfoque unas le sirven a los intereses del capitalismo al enfoque económico y otras le servirán a los intereses sociales y democráticos bueno esto se cerró aquí se me ha cerrado a Mar que no se me cierre arriba y está bien muy bien allá sigue trabajando bueno dejo ahí el tema político económico y social y me meto en cosas más terrenales para nosotros los profesionales de la salud hay que hacer un trabajo interprofesional hay que hacer un trabajo interprofesional eso es un ser o qué no lo no hay que hacer hay que hacer un trabajo interprofesional hay los conceptos que aterrizan eso para nosotros los médicos y el personal de la salud un trabajo interprofesional inclusive planteo a las universidades hacer una formación interprofesional en función de desarrollar esta estrategia de la salud universal y en función de echar a andar la atención primaria un trabajo interprofesional que se cimente en la salud comunitaria en la salud familiar y también hablar de la medicina comunitaria que es un poco distante distinta y distante de la salud familiar pero podemos hablar también de una medicina comunitaria y hay que hacer un trabajo interdisciplinario entonces y llegar a construir lo que sería una nueva transdisciplina en este campo de las ciencias de la salud y de las ciencias sociales que estarían juntamente aquí con la política y aún la ciencia económica la necesitamos para ponerla al servicio de las fuentes yo quiero dejar entonces en este punto y hablar de que la medicina hoy tiene que ser ciencias sociales tiene que ser salud pública y desde luego medicina y tecnología y que esto sirva de abre bocas para los demás debates que podamos dar aquí en este escenario en términos de la reforma colombiana en términos de lo que pasa con la salud en Colombia pues yo quería mostrarlo desde el contexto internacional porque ahí donde se explica qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa y qué es lo que debe pasar debe pasar lo que plantea la política de salud universal y la atención primaria y lo que no pasa es por el enfoque económico y el movimiento global del neoliberalismo que se mueve hoy en el mundo y lo que tiene que pasar es obviamente la defensa de los derechos de todos los ciudadanos con el abordaje de estas políticas y la fuerza de todos nosotros muchísimas gracias aplausos aplausos ¡Gracias!